Estamos con Kimberly Dos Ramos y Emanuel Palomares. Hoy es el final de Vivir de Amor. No, Vivir de Amor, sí. Sí, Vivir de Amor. Cuatro meses. De Chava Mejía. Bueno, decían, mucho dijeron, ya sabes, Radio Pasillo, que Gala te hizo la vida de cuadros. No, ¿cómo creen? Ah, la novela, con los personajes. No, no, mientras grababan la novela que te hizo... No, para nada. Como dices, es chisme de Radio Pasillo. No, es una niña muy entregada, muy profesional. Más bien introvertida. Creo que fue muy introvertida en la novela y hoy ya entiendo el por qué. O sea, después de que ella salió a comentar todo lo que está pasando con su familia, creo que la entiendo aún más porque yo no sabía esa situación que estaba viviendo. Pero conmigo siempre fue una niña muy, muy linda, muy responsable. Pasábamos las escenas, nos apoyábamos en las grabaciones y mira que nuestras escenas eran fuertes. Era mucha discusión de pelea donde teníamos que entrar en situación y nos ayudábamos mucho. Me encantó trabajar con ella y ojalá nos vuelva a tocar. Lo que sí tenemos que preguntar es que se lo preguntamos a Manuel en el homenaje a don Eric es que Vivir de Amor triunfó porque también Gala cuando entra a la casa la semana pasada pues habla de esta relación que nació dentro de Vivir de Amor con Bárbara. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque al final pues estaban grabando juntos. La verdad yo no lo sabía. Me enteré en las redes cuando Gala pues lo contó y lo hizo público. Entonces sí fue como, ay, no me di cuenta. Y la verdad yo siempre que estoy en una novela yo me la paso muy bien y me lo disfruto pero nunca estoy pendiente como del chisme. Me entero de todos los chismes de la novela cuando termino y digo ¿por qué no lo supe antes? Pero no, la verdad yo no vi nada. No sabíamos nada hasta que Gala lo comentó. Pero sí se llevaron bien. Sí, sí nos llevamos muy bien. Sí, de hecho lo fue todos. Es que de verdad porque también me habían dicho que era bipolar y que no sé qué y que no sé. Ahora que la estamos viendo en la Casa de los Famosos ha sido la más tranquila. Es verdad. La más ubicada y muy generosa con sus compañeras porque les ha prestado maquillaje y las ha maquillado. Linda. Sí, ella es muy linda. Y entonces lo que te cuentan no es cierto. Yo le auguro un gran éxito a Gala. Ella tiene un corazón hermoso. A ver, tiene 23 años. Sí, 24. 24, 24 y es muy madura para su edad pero claro que va a tener arranques naturales. Tiene un carácter para una mujer de 24 por supuesto porque ha tocado Y de ese tamaño porque es algo grande. Y le ha tocado trabajar desde muy chica y yo sí sabía un poco porque me compartía la conocía antes de grabar y aún así lidiaba muy bien con la telenovela y con este personaje tan importante y me da mucho gusto que le esté yendo muy bien a Gala en la Casa de los Famosos. Oye, Manuel.